Este viernes en el centro de Bogotá ocurrió un tiroteo en el que dos patrulleros resultaron heridos, entre ellos una mujer muy valiente. ¿Quién es ella? ¿Cómo va su recuperación? Aquí está su historia. Ella es Ingrid Marina Jaramillo, tiene 24 años, y es la heroína que ayer enfrentó a un grupo de delincuentes que intentaron robar una casa de cambio en el centro internacional de Bogotá. En el suceso recibió un impacto de bala en uno de sus brazos, que le ocasionó una fractura en el antebrazo derecho. Hoy está recuperándose en el hospital de la policía. Quiero agradecerle a todos por estar tan pendientes, me estoy recuperando muy bien, en este momento estoy con mis compañeros, mi familia. Esta valiente patrullera lleva cinco años y dos meses en la institución. Quiero decirles que tan pronto salga de acá y termine mi recuperación, voy a seguir trabajando con la comunidad como lo he venido haciendo a esta hora. Ingrid reparte su pasión de ser vírcola, de ser madre de una niña de tres años. Mi amor, me haces mucha falta, mi vida preciosa, pero ya pronto vamos a estar juntas, mi amor. Tú sabes que todo lo que yo hago, lo hago por ti, mi princesa. Estos fueron sus más recientes segundos de riesgo. Su vida estuvo en peligro. Hoy, Convalesciente se prepara para salir pronto a las calles, como un ejemplo de mujer colombiana, al servicio de la comunidad.